¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No me lo piste! ¡Aquí! Nuestra seguidora Viridiana Jiménez nos envía el siguiente caso En Estados Unidos el esposo de una joven acababa de morir Al enseñarle la foto de su papá fallecido a su pequeño bebé Este tiene una reacción impactante Ya que empieza a señalar en una parte de la habitación Que su papá se encuentra en ese lugar Vamos a ver este impactante documento Who's that? Who is it? Who is it? Nuestro seguidor Christopher Urbano nos envía la siguiente imagen, nos comenta que fue de excursión a una exacienda donde los habitantes cercanos comentan que suceden eventos extraños y paranormales. Al sacar una fotografía entre la hierba se capta algo sorprendente, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde no hay absolutamente nadie, sin duda un documento impresionante, vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Don Ty Vico nos envió la siguiente imagen que tomó en Taxco. Revisando se dio cuenta que capturó una figura escalofriante con túnica blanca y lo que parece ser una lápida justo en medio de la calle entre la niebla. Vamos a ver lo que registró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor. Nuestro seguidor. Gracias por ver el video. charly bala nos envía el siguiente vídeo que sucedió en su comunidad en guatemala donde pasa algo que se ve como realmente un fallo en la realidad este es el documento no 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 al salir al balcón de su departamento un hombre capta algo sumamente aterrador vamos a verlo jó eh no 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 ¿Tara más, por favor? ¡Aquí! 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 Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.